Música Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saluda Alberto Pinillos, estamos en vivo, siempre por la señal digital HE3.1 y por el fanpage Vivi UPAO TV. Hoy es viernes 17 de marzo y ya se oficializó el inicio del año escolar aquí en La Libertad, lo ha manifestado el gobierno regional el lunes 27 de marzo. Era evidente debido a la situación de precariedad en que se encuentra la infraestructura educativa en Trujillo, en La Libertad y sobre todo, como sabemos, hay lamentables consecuencias después de las lluvias e inundaciones, colegios que no ofrecen las garantías para brindarle un servicio adecuado a los escolares. Además, caminos destruidos, carreteras inhabilitadas, todo este panorama ya suponía que el año escolar tenía que reprogramarse y así lo ha oficializado a través de una nota de prensa, un comunicado oficial, el gobierno regional de La Libertad. Vamos a iniciar la edición de hoy conversando con la psicóloga, docente de la Universidad Privada de Nuevo Rego, Linda Sotelo, acerca de los efectos, qué impacto tienen estos fenómenos naturales, estas lluvias e inundaciones, cómo afectan la salud emocional de la familia, en especial de los niños y también adultos mayores. Profesora Linda Sotelo, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Encantada nuevamente de estar con ustedes. Bien, importante poder abordar este problema de la salud emocional, cómo se ve afectada, alterada, cuando estamos sufriendo las consecuencias, hay hogares que han perdido seres queridos, hay daños humanos que lamentar y también de infraestructura, casas destruidas, sepultadas por el lodo, el barro, el huaico, el desmonte. ¿Cómo debemos actuar frente a esta situación tan desoladora, profesora Linda Sotelo? Bueno, Betito, lo primero que hay que entender es que esta situación que estamos viviendo del desastre natural es una situación de crisis, como de repente puede ocurrir en otras familias, pero es una situación de crisis que involucra también un factor de salud pública y es una situación de crisis porque también sucede de manera inesperada. Ha ocurrido de manera inesperada, aunque, claro, si hablamos de factores climáticos, de repente por ahí hay datos que mencionaban que podían suceder, ¿no? Pero es de manera inesperada, de todas maneras, para todas las familias. Esta situación de crisis, como cualquier otro tipo de desastre, claro que genera una serie de efectos psicológicos y emocionales importantes en las personas. Mucho más, como tú también lo habías mencionado, en los niños, ¿no? De repente en los adultos mayores y en aquellas personas con alguna discapacidad. Este impacto psicológico tiene que ver con aparición de diferentes efectos, comportamientos. Todas las personas afrontamos los desastres naturales de manera diferente. Obviamente que las personas que están directamente afectadas tienen efectos psicológicos y emocionales más importantes que aquellos que somos afectados de manera indirecta, ¿verdad? Como aquellos que sí han perdido, pues, su casa, de repente sus animales, sus cosechas, etc. Entonces, ahí el impacto psicológico y emocional es bastante fuerte, ¿no? De, podemos equipararlo, este Beto, con una situación de duelo, ¿no? Una situación de duelo porque hay pérdidas de diferente índole, como también se mencionan en los diferentes medios de comunicación. Este impacto psicológico va desde el aumento o el incremento de los niveles de ansiedad, de estrés, como sabemos, ¿no? Por ejemplo, también situaciones que afectan incluso la salud física, ¿no? Con algunas erupciones, por ejemplo, en la piel, ¿verdad? Que también preocupan. Y también situaciones, por ejemplo, de llanto, ¿no? En los niños, por ejemplo, de miedos que se pueden también activar ante esta situación. Y, claro, está también situaciones de incertidumbre, como lo vivimos en la pandemia, ¿verdad? Esa situación de incertidumbre que nos genera mayor temor y nos genera un mayor miedo ante situaciones que no podemos controlar. Entonces, tenemos que enfocarnos tal vez en aquella situación que sí podemos controlar, ¿no? De alguna manera tomando algunas medidas, ¿no? Como se mencionan en algunos medios, para que nuestras casitas, nuestras cosas no sean tan afectadas. Y no esperar siempre que de repente las autoridades tomen alguna acción, porque sabemos que no en todos los casos lo pueden hacer. Entonces, el impacto va a ser menor. Y muy importante, Betito, cuidar de cómo los adultos, papá, mamá, respondemos ante estas situaciones de desastre. No olvidemos que los niños y los adolescentes van a responder de acuerdo a cómo nosotros estamos manejando esta situación difícil. Correcto. Son tiempos muy complicados, profesor Alinda Sotelo. Hemos terminado, estamos en tiempos de una post-pandemia, como usted lo ha mencionado, por la COVID-19. También con hogares en duelo, familias que han perdido seres queridos. Y ahora estamos en otro momento difícil, producto de los embates de la naturaleza, las consecuencias de las lluvias, inundaciones, huaicos. Son dos momentos emocionales muy duros, muy contundentes, en la vida afectiva, emocional, de las familias de los seres humanos. Difícil, como usted lo ha mencionado, confiar en que las autoridades puedan hacer dentro de su responsabilidad, contribuir a que los establecimientos de salud puedan habilitar mayor consultorios, habilitar mayor atención psicológica. Eso va a ser muy difícil. ¿Cómo desde el hogar podemos los pares de familia, los adultos, ayudar a superar entre nosotros, miembros de la familia, estos momentos que usted los ha calificado como momentos de duelo, porque efectivamente se han perdido seres queridos, se han perdido cosechas, se han perdido negocios, se han perdido viviendas en muchos hogares? Muy bien, lo importante es que los niños y los adolescentes encuentren en papá y mamá actitudes de resiliencia, actitudes de tomar acción. Resiliencia, ya sabemos que cuando hablamos de esta capacidad de poder salir de estas dificultades, la edad, y dentro de todo este caos y el desastre que puede obviamente afectarnos por esta situación difícil, encontrar la forma de esforzarnos, no sentirnos tan frustrados, no llenarnos de ira, de negación, porque son situaciones o emociones que se van a presentar. Nos enojamos, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora tendemos de repente a desesperarnos. Entonces, el manejo que papá y mamá hagan de esta resiliencia, de la fuerza de voluntad, de la tolerancia a la frustración, y sobre todo el tomar acción frente a una situación tan difícil, va a ser la mejor forma de darles el mensaje a nuestros hijos, que sí ocurren sucesos inesperados, que sí ocurren situaciones de pérdida, pero como seres humanos tenemos la capacidad de poder salir de estas situaciones difíciles. Pero también validando las emociones que los niños o los adolescentes puedan tener ante esta situación de desastre. No podemos decirle al niño, no, no llores, mira, no hagas esto, no te comportes así. Van a ser diferentes las reacciones de los niños. Si tenemos niños que han sido fortalecidos con algunas características, destrezas y capacidades, de repente van a asumir esto de una mejor forma, pero si tenemos niños que son inseguros, que de repente notan que los padres no siempre saben afrontar dificultades, no estas, sino también otras, va a ser difícil que ellos tengan un aprendizaje mayor. El manejo emocional, el control emocional es difícil, ¿no? Se entiende que no es fácil para estas familias, es una situación inesperada, desastrosa, que nos genera pues todos estos sentimientos que hemos mencionado. Pero como seres humanos, vuelvo a repetir, tenemos esta fortaleza, esta capacidad de poder salir adelante. Entonces, si los niños y los adolescentes ven que los padres toman acción, que los padres deciden qué podemos hacer, se asumen responsabilidades, si no se quedan solamente quejándose de esto que pasó, sino que compartimos, incluso en familia, en equipo y con nuestra comunidad, ¿por qué no buscamos apoyo? Ellos van a encontrar esta respuesta del padre como un ejemplo. Ah, mira, ocurrió esto, pero lo podemos solucionar. Somos personas que tenemos capacidades para poder hacerlo y los niños van a aprender esto. Y van a aprender que este miedo que de repente se puede generar ante la pérdida, el dolor, la tristeza, la incertidumbre, lo vamos a poder salvar con la compañía de nuestra familia y de nuestros seres queridos y, ¿por qué no, también, como repito, de la comunidad? Muy bien. Y por último, profesor Alina Sotelo, ¿cómo también ayudar a superar esta situación traumática en los adultos mayores? Muchos abuelos que están en casa y que de repente se sienten deprimidos porque no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos, agua, energía eléctrica, entonces se sienten bastante impotentes, frustrados en su vida cotidiana. Claro, el adulto mayor es una población bastante vulnerable, como nosotros sabemos, ¿verdad? Y que sí, evidentemente, en una situación como esta, tal vez sientan sentimientos de inutilidad frente a esto, por no tomar acción, tal vez por alguna discapacidad, por algún problema orgánico, físico, ¿no? Alguna limitación. Entonces, lo importante es tener en cuenta al adulto mayor dentro de las posibilidades que ellos tengan. Si son las posibilidades que les podemos dar a ellos, pues, con actividades bastante específicas, Asignar una tarea, un rol para que se sientan útiles en la familia. Claro que sí, Beto, eso es muy importante, ¿no? Y también darle la seguridad también a ellos, porque como tú bien has mencionado, pueden sentir temor también. Y como adulto mayor a veces también dirán, pues no lo digo, mejor no, yo soy tan grande, ¿cómo voy a estar sintiendo esto? Entonces, validar también en el adulto mayor estos sentimientos, tal vez de impotencia, de depresión, como tú me dices, de tristeza, sobre todo en estos momentos, ¿no? No tanto como una depresión, ya sabemos que eso es hablar ya de otros temas, ¿verdad? Pero sí de repente de falta de estado de ánimo bajo, ¿no? Un estado de ánimo bajo, tristeza, impotencia. Entonces, asignarle actividades y también hacer valer sus opiniones, escucharlos, acompañarlos, ¿no? Y darles la seguridad de que dentro de todo este desastre, de esta situación que parece difícil de superar, como familia lo vamos a poder hacer. Y tomando en cuenta, pues, sus opiniones, ellos se van a sentir útiles y obviamente van a aportar. Sobre todo también a veces, como hacemos, ¿no? Cuando necesitamos que ellos nos ayuden a llevar a los niños al colegio, entonces ahora también que sean un soporte, por ejemplo, para los niños contándoles historias, ¿verdad? De repente jugando con los niños, para que de repente también se distraigan un poco de toda esta situación tan difícil. Muy bien. Entonces, todos ayudándonos unos a otros vamos a poder salir de este impacto emocional. Un trabajo en equipo, como se dice. Así es. Bien, muy amable, profesor Linda Sotelo, por su participación en Unpau Noticias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en Unpau Televisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!